Grafinia Centenario Pinot Grillo De la centenaria bodega Grafinia, provincia de San Juan En este caso, la variedad Pinot Grillo, de origen italiano Presenta un color muy pálido acerado, con reflejos verdosos en nariz Es una variedad que muestra mucho un aspecto floral, de fruta blanca, fresca, algo de durazno y un toque cítrico Muy interesante esta nariz, muy fragante En boca es un vino muy fresco, de ataque algo dulce, amplio en boca y largo final Ideal para acompañar, por qué no, unas pastas o por qué no, frutos de mar, pescas y ensaladas de estación Disfrutad lo frío a una temperatura entre 7 y 9 grados